Y el verde no encontró su mejor juego y cayó en el estadio Mario Kempes por 2 a 0. Federico Girotti y Rafael Pérez marcaron los goles para el local. El próximo sábado, el conjunto de Junín recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Eva Perón. Sarmiento sufrió los ataques de los bandas con las proyecciones de Matías Esquivel, Matías Godoy, Gastón Benavides y Enzo Díaz. El verde volvió a padecer la falta de gol que lo aqueja desde hace 5 partidos. Talleres se puso en ventaja antes de los 10 minutos de juego y derrubó el planteo táctico inicial de Israel Damonte, que luego del partido dijo y habló de la caída 2 a 0 ante Talleres de Córdoba y dijo duele la derrota pero todavía hay mucho camino que recorrer. Nosotros tenemos el objetivo de permanecer en primera, de competir en todos los partidos como si fuesen finales, todos los rivales son complicados en el fútbol argentino y trataremos de hacernos fuertes para conseguir la mayor cantidad de puntos, dijo Israel Damonte.